Hijo mayor de Lucero, el famosísimo José Manuel Mijares, decide pronunciarse sobre un presunto noviazgo con la mismísima Melanie Carmona. No, no sé si lo sacaron, lo comparto, está mentalizada y preparada. Ahorita está en pausa por el proyecto que estoy teniendo, pero... ¿Habría tenido alguna fe, alguna situación romántica con la hija de Alicia Villarreal, Melanie Carmona? Sí, nos concierne platicarlo, sobre todo para fortalecernos en lo que sabemos que es la realidad como familia. Hijo mayor de Lucero y Mijares habla sobre noviazgo con Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal. Pero, ¿cuáles han sido los últimos pasos de José Manuel Mijares? ¿Qué dijo, sobre la supuesta relación con Melanie Carmona? El hijo mayor de Lucero, el famosísimo José Manuel Mijares, quien ha tratado de estar lejos de los focos mediáticos, decide pronunciarse sobre un presunto noviazgo con la mismísima Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal. Esa chica, que se ha llevado las miradas de muchos del público en todo México, Estados Unidos, y el mundo, por sus tremendas presentaciones en juego de voces, y de esto, te vengo a hablar. José Manuel, de 23 años, es un joven talentoso. Y aunque, no es muy activo en redes sociales, su familia comparte información sobre él. Además, estudia en la universidad, y toca guitarra y batería. Participando ocasionalmente, en presentaciones con sus padres. Recientemente, Lucero compartió una foto con sus hijos en Instagram, agradeciéndoles por ser su mayor alegría. Ella dijo lo siguiente. Gracias a mis dos soles, a las estrellas más brillantes de mi vida, por existir. Y regalarme la enorme alegría, y orgullo, de ser su mamá, desde que crecían en mi pancita, y nacieron. Ustedes, son mi mejor medalla, mi mejor trofeo. Porque veo en ustedes, dos personas de bien, que van por un hermoso camino, que hacen florecer a su paso. Y ese, es mi tesoro. La imagen llamó la atención, por la transformación física de José Manuel, recibiendo numerosos elogios de los seguidores. Mientras algunas usuarias de la plataforma dedicaron piropos al joven de 22 años, otros propusieron cambiar el icónico apodo de Lucero. Lu, la verdadera, suegra de México. Y estos, fueron algunos comentarios. Ellos, solo son el reflejo de la gran mamá que tienen. Son dos niños, con un corazón enorme, y con un talento increíble. Ya me imagino tu reacción, al ver a tus hermosos retoños cantarte. Dios mío, qué guapo está. Qué belleza, tiene tu sonrisa. Fueron algunas reacciones. Sin duda, este joven tiene un futuro prometedor en la música. Y bueno, lo que se está diciendo sobre, José Manuel Mijares, hijo de Manuel Mijares y Lucero, es que, habría tenido alguna situación romántica, con la hija de Alicia Villarreal, Melaní Carmona. La cual se sabe, que se está preparando para la gran final de, Juego de Voces. Cercanos a José Manuel Mijares, han decidido desvelar, si esto es verdad o es mentira. Ante lo cual, han afirmado, que hasta el momento, no han visto nada sospechoso, y que tal vez, él, prefiere seguir con sus asuntos en privado, para evitar el escándalo, y el andar de boca en boca. Entonces, por parte del mismísimo, José Manuel Mijares, como todo el caballero que es, representando, por supuesto, la herencia de su padre. Confirma que, es totalmente falso, que tenga algún tipo de relación amorosa, o de cualquier otro estilo lejana una amistad, con Melaní Carmona, la hija de Alicia Villarreal. A las cuales, madre e hija, se les considera grandes artistas, que proyectan muchísimo brillo. Y sobre todo, que irradian amor hacia el público cada vez que se presentan. Así que, a todas esas chavas, que suspiran por el joven galán, solo les digo esto. Todavía tienen esperanza. ¿Quién conquistará el indomable corazón de José Manuel? Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.